Yo, 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 mira tonto, a ti por ser chulo te voy a dar una toga Te voy a merecer un tortazo, va a ser por horas No está el Rocky Balboa, pero tú bajas el Everest en canoa Cállate chico, este es mi juego, ¿qué pasa eh? Pasto ciego, ¿qué me estás contando de Rocky Balboa? Vas a volver en una canoa, soy yo MacGregor Sí MacGregor, mira aquello que estructuro, dilo primo atento porque a ti te doy por el culo Es el típico rapero que se mete que en un cuarto oscuro y que le pega en él le bola por el culo Contra un tonto y un gordo de mierda, va rapear y se quita la chaqueta Como se nota que el que pasa experimenta y que a la hora del frío la grasa calienta No soy mordo cabrón, yo soy Teddy y en el ritmo la clavo como Casey Que no pare el frenesí, tú eres tonto y tú eres blanco, pareces el primo de Heidi A ti te las tendrás de matar, una de fluir, eh, tú te las tendrás que escribir ¿Sabes qué pasa? Yo estoy en el armario pero tú no tienes huevos ni siquiera a salir Que te calle, tilo primo atento, yo muy relajado porque en esta mierda yo represento al distrito urbano ¿Qué estás contando mi hermano? No estás compuesto, estás más puesto que Belén Esteban hace cuatro años Hace cuatro años y tú haces menos que ella compitiendo en gran hermano Entonces, tranquilo que no anuncio, Heidi, tranquilita, que te subes al columpio ¿Qué estás contando? Eres un retrasado, me suda la polla que aquí está la gente que venga gritando Lo siento, me he trabado, haces más el ridículo que Kiko Rivera ni me está pinchando ¿Has llegado a quien sí que está en el cielo? A vosotros os voy a dejar en el suelo Belén Esteban, eres la reina del pueblo, la reina del pueblo solo por comer tantos huevos Por comer tantos huevos tengo la melancolía, si eres el primero que viene a pillarme cocaína Tú no vengas de prepotente porque en esta batalla hemos venido a destrozarte el presente El presente ha amargado y a ti yo ya te follé en el pasado Entonces, la escrita se ha anotado, en TJ eso aquí no se valora hermano Hombre, tonto, yo te lo voy a explicar, en mi vida me las escribí, oh man Tú eres tan tonto y tan subnormal que tu futuro de trabajo se denomina el cobrador del frac Ha llegado aquí chico, ves que en verdad ya verás como yo lo proclamo Presente sinónimo de regalo, ¿querés uno? Tómalo hermano Tómalo mi hermano, di lo que traigo pretexto porque en esta mierda yo aquí soy tus ancestros Tu culo los voy a dejar más negros que en la ropa de las hijas góticas de Zapatero ¡Última! Zapatero pa' soldar, tranquilo que el hardcore ahora te va a matar Mi trabajo va a ser de no sé qué del frac y tú vas a ser reponedor de la flac ¡Tiempo! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah, está, 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 réplica ¡Réplica! ¡Réplica!